Hay por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Y en su tonada que es muy sentida Y muy guajira alegre cantó Hay por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Y en su tonada que es muy sentida Y muy guajira alegre cantó Me voy al transbordador A descargar la carreta Me voy al transbordador A descargar la carreta Para llegar a la meta Que mi penos alabó Acaba yo vamos pa'l monte 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 Soy guajira y carretero En el campo vivo bien Soy guajira y carretero En el campo vivo bien Porque el campo es el edén Más lindo del mundo entero Acaba yo vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Para poderme casar Y si lo puedo lograr Seré un guajira odilloso Acaba yo vamos pa'l monte 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 Chapea el monte Cultiva el lleno Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte Cultiva el lleno